En el casco urbano del corregimiento de Pueblo Nuevo, municipio de La Esperanza, mediante planes de registro y control, unidades policiales lograron la captura de un hombre de 52 años de edad natural de ábrego, quien al momento de la requisa se estableció que portaba un arma tipo revólver calibre .38 con su munición. Al momento del procedimiento, no se determinó la intención que tenía con el arma. De otra parte, en el barrio Tacaloa del municipio de Ocaña, con apoyo de la Red de Participación Ciudadana, policiales del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, realizaron la captura de un ciudadano extranjero que momentos antes había abortado un celular a una persona. En ambos casos, los detenidos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.